Cuando salgo a los campos me acuerdo De un amor que yo amé tanto, tanto Me da pena y me da sentimiento Sentimiento que me hace llorar Tú eres rica y te pierdas de orgullo Yo soy pobre y tirano en los vicios El odigo borracho tiene juicio Con tu amor como el mío no lo has de hallar Tú eres rica y te pierdas de orgullo Ya soy pobre y tirano en los vicios Te lo digo borracho y en mi juicio Muchacho amor como el mío no lo has de hallar Gracias por ver el video Gracias.